Oye, oye, oye Nunca te quedes ahí en un rincón La música suena aquí La vida es un cabal de mi amor Vamos al cabal No tengas miedo, no pidas perdón Es tiempo de disfrutar Si la vida es un cabal de mi amor Vamos al cabal Ven a beber, ven a gozar Ven a jugar, que hay una fiesta Y tu mesa ya está puesta No, no permitas que gane el dolor Haz tu risa estallar Si la vida es un cabal de mi amor Vamos al cabal Mi amiga más querida era Elsie Con quien vivía en cuartos de cuarto en Chelsea No era una flor muy sonrojada Cuando hacía el amor, ella cobraba El día que murió con tu dolor Ahogó su vida en píldoras y alfó Pero al verla tan bella Yo sentí Que era el cabal de mi amor Que era el cadáver más feliz Que jamás vi Oye Pienso en el sí Hasta el día de hoy Y me acuerdo del consejo que Me dio Me dijo Oye María No estés sentada Ahí en un rincón Ahí en un rincón La música suena aquí La vida es un cabaret Mi amor Vamos al cabaret Y en cuanto a mí Y en cuanto a mí Ya decidí Que se hache así Donde yo Me iré A muercer El tiempo pasa Tienes que admitir Los días se nos van Y la vida es un cabaret Mi amor Solo te amaré El pericón Y yo El que amaré No sé cómo hice Esto no es fácil Vamos Que bella cosa Que le llorna de sol Amén. 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 Amén.